Muy buenos días hasta la noche gente Aquí estamos de nuevo en World of Warcraft Dragonfly Y vamos con la de Uldaman Vamos con la mamorra Tenemos que investigar a Uldaman en busca de los Discos de Tier Los estuvimos viendo en el anterior gameplay Así que estamos dentro de la mamorra Y vamos a ver esta nueva mamorra que tendremos En Dragonfly gente Aquí la tenemos Nueva mamorrito Vamos a ir un poquito más de lore Un poquito más aunque sea Bien, empezamos a limpiar No puedo No me deja Pues nada, vamos a ver Vamos a darle caña Ahora sí No me dejan pelarlo No me dejan pelarlo Bueno, nueva zona A ver Nueva zona de Uldaman Gente, porque no es la misma No es la misma Parecida Pero no es la misma Y ahora iremos viendo los diferentes Lores de cada uno E iremos viendo por aquí Cositas Por ahí ¿Pueden pelar? Sí ¿Quiénes sois? Intrusos que quieren nuestra fortuna Seguro ¿Tenemos una fortuna? Hemos excavado durante tanto tiempo Que no pienso con claridad Nadie nos roba Os daremos una buena lección Tocete Nadie nos roba Vamos No son todavía materiales De Dragonfly Así que Vamos A ver ¿Quién tenemos aquí? Excavación 2 Mirad que tenemos aquí A Belok A Olaf Y Eric No ¿Malbarte o no? Conjito ahí Baja Ahí la tenemos 2-7-8 Aquí tenemos The Lost Viking Gente De nuevo Vamos Ahora iremos viendo Lores de cada uno Al final De la mamorra De la mamorra No, 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 no. Siguiente boss Mira que chulo, tío Bromach ¡Eh! No ha funcionado Pensaba que funcionaría, tío Que ganaste En el contenido nuevo, tío Jefe, Bromach ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bromach ¡Luchas por ti! No, no es justo Bromach Siempre Normalmente Es por ahí Y ahora Es por aquí Este troc Era un verdadero incordio Sabemos cómo abrir la puerta Pero este cabezarroca Siempre nos lo impide Observa Reflexiona Esta zona es completamente Esta es la parte de la exploración de la mamorra Esta sí es nueva Esta parte sí que es nueva De la exploración Fijaos Cestras Custodio de refri Son custodios Y guardan mucha similitud con los Si os fijáis son de piedra Con los Cestras Con un carga Centinela Fijaos Es que es un Cestras En los secretos Del guardiante ¡Oh! Me ha empujado justo Que combo más bueno Cabrón Son recuerdos Me parece una biblioteca Y ahora qué Solo hay libros Encontremos mapas del tesoro Haremos un vistazo Mientras vosotros ¡Vean! 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 ¡Vean a utilizar mucho Los lobos Tengo acostumbrada Tengo acostumbrada De nuevo Seguimos ¡Vean a shooter! ¡Vean a types de Le quitamos el escudo Esto es por aquí Oh silenciado, oh mamá, como me gustan los murciélagos Vamos Muy tarde Otra cámara Oh, que es esto Un hombre antiguo Recogiendo Oh, 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 oh Ahora lo haremos esto, gente Oh, oh, que es esto Oh, oh, oh Que es esto, gente Ah, lo haremos también eso Protocolos de purga activados Hay que dejarse nada Muy rápido Muy rápido Muy rápido este Ahí viene Oye Mirad todo esto Vosotros podéis seguir buscando Y lo que sea que estáis buscando Sí Nos quedamos en esta sala Que tengáis buen viaje Sí, sí, sí Vosotros seguid, seguid Mola siempre su humor, tío Echaba de menos en su humor No de las cosas serias estar en Morty en Orivos No sé Es un toquecillo Me gusta siempre Eh, no te pares Potenciado Ahí lo tenemos un poquito Necesito un objetivo Atrás de ti, ya, eh No, no te pares Venga, vamos Venga, vamos ¿Dónde estamos por ahí? Ay, qué cargado Aquí tenemos algo, eh Ya habéis visto la... El efecto de la tierra de los... De los... Evocadores de active Cada ataque que ha hecho, tío Como mola Bien Vale Y aquí tenemos... Legado Recuerdos de tier Ojito con eso Lamebotas Lamebotas Me temo que debo negarle el trofeo a vuestra reina El disco que buscáis será mío El disco que buscáis Venga... Atracadores del tiempo infinito ¿Qué potencia es esto, tío? Tiempo de rotación de gracia de caminantes Viene, me he despedido Rotación 15% Ah, mira Cógete Ahí estamos Vamos Vamos No hay ningún libro más Es que me ha molado mucho, tío Lo del libro, loco Y aquí tenemos el pofinal El disco puede revelar a los aspectos Cómo recuperar su poder Y eso no lo podemos permitir Ahí tenemos el lecho El disco está perdido en el tiempo ¿Cómo vais a estar vosotros? Ninguna línea temporal os ve la nada Mi amor Ni siquiera voy a sorprender las infinitas posibilidades Joder, eh Vamos Ahí la tenemos Se va ¿Y ahí está el disco? ¿Y el disco? ¿Eso es Valdraken? ¿Esa es la ciudad de los... De los Dractir? O sea, de los... De la Isla Dragón No lo sé, gente A ver, vamos a ver... Esto lo tenemos aquí Tenemos Uldaman es un antiguo complejo Donde, eh... Milenios atrás Los aliados del heroico guardián Tyr Escondieron los discos de Norganon Tras regresar a la Isla Dragón Perdón La reina de la Estrasa Supo de la existencia de otro disco Escondido allí Que contenía los recuerdos de Tyr Al Estrasa cree Que estos conocimientos Son de vital importancia Para restaurar el poder de los aspectos Por lo que Ha perdido Ha pedido A sus aliados mortales Que recuperen los recuerdos de Tyr Y aseguren un futuro para los dragónitos Vamos a ir viendo Los senados desaparecidos La búsqueda de conocimientos ancestrales Riquezas Incalculables Incalculables Y famo mundial Ha llevado a los hermanos Erik, Olaf y Baelog De vuelta a las profundidades de Uldaman Pero parece que estaban Que estos descargados exploradores Llevan demasiado tiempo bajo tierra Ya que sus cegados sentidos Les impiden distinguir amigos de enemigos Bueno, por eso no nos enfrentamos contra ellos Bromach Tenemos el formido Bromach Es el jefe de los Troc Grutacanto Un grupo salvaje Que cree que los tesoros de Uldaman Les pertenece Aunque Bromach Siente una especial aversión Por los enanos Está decidido a no dejar pasar A ningún forastero Centinera Talondras Fijaos Es que es un Setrat Los Talondras Es una de las Refti Es una de las Refti Una raza forjada Por los titanes Ojo Y creada por El guardián Tyrre O sea Los setras Son creados por Tyr Para trabajar en armonía Con los dracónicos Ya que tendrán la maldición De la carne No lo sé Bueno Increíblemente leales A su creador Los Refti Eran enviados En ocasiones A costas lejanas Para llevar a cabo Misiones importantes A la centinera Talondras Se le encargó Custodiar el disco De los recuerdos De Tyrre Y está decidido A evitar que los indignos Reclamen el legado De su creador Asquas Las cámaras de los titanes Son famosas Por sus intrincadas defensas Yuldaman No es una excepción Forjado por El hábil guardián Archeadas Hace milenios Asquas Fue imbuido De la capacidad De desatar Abrasadoras llamas Sobre cualquiera Que intente saquear Los secretos De los titanes Y aquí tenemos A Cronolor De Eos Mientras que la reina De los dragones Busca restaurar El poder de los aspectos Hay otros dragónicos Que no quieren Que el plan De la estraza Tengan éxito El Cronolor De Eos Pretende que su vuelo Controle las líneas temporales Para marcar La llegada Del verdadero aspecto Cuyo dominio Será Infinito El vuelo infinito Ya veremos Y Ojito gente Porque tenemos El librito este ¿Dónde está el librito? Aquí está Edictos Del principal Designado Volumen 742 Guardianes Ha llegado a mis oídos Que últimamente Muchos de vosotros Os habéis sentido Fascinados Por la aparición De seres mortales Es decir Criaturas nacidas De la carne Y no de la piedra Y el acero Como nuestros Leadas forjados Por los titanes Aunque mi primera Intención fue Erradicar Estas aberraciones Antes de que Siquieran evolucionando Ahora creo que pueden ser útiles Si se controlan Adecuadamente Sin embargo Aunque Guiemos su desarrollo Según los Edictos De los titanes Debemos recordar Que las mentes mortales Están destinadas A ser pequeñas Y no están capacitadas Para alcanzar Una comprensión compleja Ya estamos Ya nos están avisando Que no nos van a explicar El plan Por lo tanto Como vuestro Principal designado Como establecer Debo establecer Una serie De pequeñas Aunque necesarias Normas relacionadas Con vuestras Interacciones Con estos nuevos seres Dice Primero Todos los archivos Históricos Que documenten Los avances Del imperio negro Deben ser Purgados Describirlo Como una era Llena de caos Y miseria Una plaga Perniciosa Que dedicamos Los guardianes Con los dioses Antiguos Encerrados No debería haber Evidencia Que contraigan Nuestras afirmaciones Si de verdad Os preocupan Estos mortales Seguro que no os querréis Verlos bajo El yugo de la oscuridad Segundo Atribuid Todos los logros Y avances Exclusivamente A los titanes A pesar de muchos De los argumentos Que me habéis Expuesto Esto no es Una falacia Al fin y al cabo Se puede decir Que algo existió De verdad Hasta que Está ordenado Por supuesto Que no Por lo tanto Es irrefutable Que los titanes Son la fuente De toda la creación O sea Eso es lo que Nosotros Nos han hecho creer Todo este tiempo Importante Tercero Jamás deben Descubrir La existencia De los primeros Ya sabemos Quien son los primeros Los mortales No podrían concebir Las maravillas Que concedieron Los creadores A los titanes En Ceres Ordus ¿What? Los mortales No podrían concebir Las maravillas Que concedieron Los creadores A los titanes En Ceres Ordus Por consiguiente Descubrir la existencia De los progenitores Solo los confundiría No basta Con que sepan Que fueron los titanes Quienes trajeron El orden A los cosmos Y que a ellos Quienes se les Debe rendir Pleitesía ¿Me estás diciendo Que los primeros Fueron los creadores De los titanes? ¿What? Aunque alguno de vosotros Prefiréis seguir Discutiendo Sobre esto El debate Acaba aquí Os recuerdo Que hablo Con la autoridad De los titanes Y cualquier Otra disidencia Puede hacer Que comience A cuestionarme Si habéis Sucumbido A influencias externas Recordad La vida es un caos Que debe ser controlado Vuestro líder principal Designado Odín Increíble Gente Muy bueno Esto Tío Muy bueno Esto Oh Cuanto olore Tío Cuanto olore Loco Cuanto olore Como me gusta Bueno El legado de Tyr Tenemos que ir a hablar Ahora mismo Con Con Khadgar Entiendo que me ha mandado esto Así que Nos vamos para allá Vale Llegando Los dragones infinitos Siempre están causando problemas Informaré a la reina De los dragones Que tendrá que buscar Otro modo De restaurar el poder De los aspectos O sea Que los discos Se lo han llevado Increíble O sea Delante nuestra Ok Tenemos que elegir una Y al principio Deberíamos tenerlo todo ¿No? O sea De esta relación Vamos a recoger esto Yo que sé Vamos a recoger esto Acogemos todo Lo bueno es que cogen todo Gente Tenemos todo Nos dan todos Pues ya está A ver Calca Que esto es lo de La repetible La diaria Y poquito más Gente De momento no tenemos nada más Así que nos queda ahora La historia De los dragsters Así que vamos a crear Nuestro dragster Y vamos a tener Más contenido De World of Warcraft Dragonfly Para siempre expansión Así que nada gente Espero que os guste Como siempre Tico Nos vemos en el siguiente Vídeo gente Chao Tico